El Ayuntamiento de Cajeme busca recaudar 1.900 millones de pesos para el próximo 2020. Los regidores iniciaron este miércoles la revisión del presupuesto de ingresos. Siempre se manejan 1.600, 1.500 y con participaciones federales llegaba a los 2.000. Pero bueno, se tiene que hacer todo lo posible porque se consiga. Ahora con la situación de que se recortan recursos o partidas federales, los ayuntamientos van a tener que tener creatividad en la recaudación de impuestos. Dentro de los puntos analizados se encuentra el cobro del impuesto predial, donde algunos de los ediles se encuentran en contra, ya que aseguran que no les están aportando el 2% en obra. Carina dice que el 1% que queda aquí es para el municipio, no es para el municipio, es para que el municipio aplique las necesidades en obras a la comunidad, pues ya sea elegido. Entonces ahí yo creo que estamos un poquito desorientados, deben de conocer bien y deben de hacer bien la ley como debe de ser. Entonces ahorita hay otras cosas que quieren aumentar y principalmente cobrar los prediales en lo que viene siendo el área rural. Durante más de tres horas los regidores de la Comisión de Hacienda realizaron el análisis en compañía de la tesorera Carina Montaño y algunos titulares de las dependencias. Será este jueves cuando se continúe con la revisión. Mañana nos toca ver el Loma Paz, que es un tema delicado, ¿verdad? Y la Comisión de Seguridad Pública va a ver las cuestiones de multas, de todo lo que tenga que ver con los derechos estos de las grúas, licencias para motociclistas, etc. Dentro de los puntos a tratar, la Comisión de Seguridad Pública se encuentra la adquisición de grúas para que el ayuntamiento brinde el servicio. Tenemos un año solicitándolo, pidiéndolo, que por lo menos una grúa fuera propiedad del ayuntamiento y que se metiera el rol y que empezara a regularse el cobro excesivo de particulares y también los ingresos que pudiera haber por los corralones, etc. Pues que no se están quedando nada aquí. Dulce Fajardo, Meganoticias. ¡Gracias!